Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video de Call of Duty Warzone 2 Y nada chicos como estáis viendo en este video pues os voy a traer la mejor clase de la Kronen Squall Ya que bueno pues ahora mismo el tema del meta en distancias lejanas pues está bastante abierto No se sabe muy bien cual es el mejor arma pero dentro de fusiles de combate os traigo la mejor opción Y posiblemente en distancias lejanas sea también de las mejores opciones Ya que la Kronen Squall es un arma con un time to kill muy bueno como habéis visto en esos críes del principio Tiene pues un time to kill bastante parecido a la cast off pero tenemos muchas más ventajas como el tema de la movilidad También tenemos más munición en el cargador entonces es un arma bastante buena Y probablemente sea pues dentro del top de armas de meta a distancias lejanas 100% ¿vale? Así que como ya sabéis os voy a explicar en mi opinión los mejores accesorios para este arma Y nada espero que os guste y sobre todo espero que os sirva Vale comenzamos en la bocacha y bueno le vamos a equipar el saquín el Trat 40 ¿vale? Que nos va a dar control de retroceso vertical y horizontal Ya que vamos a utilizarla para esas distancias lejanas y medias Vamos a utilizar todo lo posible pues el control de retroceso para que no se mueva nada Y en el ajuste lo mismo estabilización del retroceso y control de retroceso para asegurar que el arma pues se mueva lo menos posible En cuanto al caño le vamos a meter el HR6 ¿vale? Le mejoramos las tres ventajas más importantes para esas distancias lejanas Alcance de año, control de retroceso y velocidad de las balas Y la precisión desde la cadera que en alguna situación de emergencia también nos puede venir bien En el ajuste le mejoramos la estabilidad del retroceso y el alcance de año Para seguir haciendo que el arma no se mueva y que tenga mejor time to kill en distancias lejanas Toda la mira podéis equipar la que vosotros queráis con la que más cómodos os sintáis Ya que bueno, este arma la voy a utilizar para instancias intermedias y lejanas Le voy a meter la INOPE V4 ya que es una mira muy cómoda que tendrá un zoom x2 x3 Que es bastante cómodo como digo para esas distancias Pero podéis equipar la que queráis y en el ajuste le mejoramos la velocidad de apuntado La culata le metemos la almohadilla B66 Mejoramos la estabilidad de apuntado y el control de retroceso Y en el ajuste le metemos estabilidad de apuntado al andar y al apuntar inmóvil Para asegurar que cuando utilicemos el arma se mueva lo menos posible Y por último le vamos a meter el cargador de 50 proyectiles Que aquí es lo que digo por ejemplo frente a la casto son 10 proyectiles más Que nos da de sobra para matar a otro enemigo Y 50 proyectiles para este arma que tiene una cadencia intermedia Pero tiene muchísimo daño, mata muy rápido Viene bastante bien tener tantos proyectiles Así que se lo equipamos Así que nada gente, pues aquí tenéis en mi opinión la mejor clase para la cron en Squall Y nada, lo dicho en cuanto a fusiles de combate El meta 100% Y en cuanto a arma de distancia lejana seguramente este de las mejores opciones Ya que no creo que haya un arma pues que sea más completa que esta Ya que tiene muchísimo daño Tiene muy buenos cargadores La velocidad de movimiento y de apuntado también está bastante bien Para ser un arma digamos pesada Así que un arma súper recomendable Dentro del meta 100% Y como siempre pues espero que os haya gustado la clase Espero que os haya servido Dejadme en comentarios cualquier cosa, cualquier duda que conteste a todo Y no olvidéis suscribiros si no lo estáis Adiós Adiós Adiós